¿Qué es lo que va a pasar con el animalito este? Ahorita se va a llevar a la oficina de la delegación de la Profepa. Vamos a hacer ahorita un estudio para ver en condiciones de 50 animales. Si es probable que en automático se le viera hoy en día o posteriormente para mañana. Es un yagorundi, está en la norma 059. Está protegido. ¿En peligro de extinción? Así es. ¿Es muy raro este animal? Sí hay animales, pero ahorita con la sequía y falta de alimentación en parte de animal, se acerca mucho a las zonas rurales de aquí de la ciudad. ¿Qué tan peligroso es este tipo? No, no, son inofensivos. Siempre ellos se escondan para no estar en contacto con la gente. ¿El frío hizo que se viniera al gallego? No, es más que nada por la comida nada más. ¿La comida? Sí. ¿Este regresará a la vida salvaje entonces o puede ser trasladado a Tamatán? Hoy en día se va a hacer un estudio nada más en condiciones de que se encuentre el animal. Posteriormente mañana, si está en buena salud, en automático se libera. ¡Suscríbete al canal!